Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros Iremacurto Kenels, Tenerife, España. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo vídeo. De entrada, como en otras ocasiones, corregir fallos, errores, que he cometido. Por ejemplo, cuando hablo de don Alejandro Sioranesco, rumano, experto en temas canarios, que estoy leyendo una biografía de él muy interesante. He leído bastantes trabajos de él. Introducción a libros de historia de Canarias, por ejemplo, yo que sé, de Abreu Galindo y de otros autores. He dicho alguna vez, Teodorescu es un lapsus, porque Teodorescu es un señor no rumano, era, porque ya murió hace muchos años, un gran jinete húngaro, que vivió muchos años en Alemania y me parece que murió en Alemania. Tiene una hija ya mayor, una gran amazona, medallas olímpicas, de oro. Entonces, no Teodorescu, sino Alejandro Sioranescu. Otra cuestión. He hablado ya en quien me mandó a mí para hacer un vídeo sobre el perro de presa canario, Alfredo Ayala y Juan Rodríguez, de Gran Canaria, de Televisión Española. Pues ya me di cuenta el otro día, el señor Francisco Suárez Artiles decía, no, no, no es Suárez, es Francisco Navarro Artiles. Porque, claro, quien sepa de qué va el tema y vea esto y dirá, Curto está despistado. Pues, lapsus. Otra cuestión. También, hablando de, yo quería referirme a Juan Antonio Figueroa Bacallado, que tuvo un campeón de monográfica, que yo dije que era displásico, y un hijo de ese, también del campeón de monográfica, también ya lo mencioné, pues me confundí y en lugar de decir Juan Antonio Figueroa Bacallado, pues dije el nombre de un escritor de Gran Canaria que nada tiene que ver con él. Entonces, es, a ver dónde lo localizo yo, por aquí debe estar Vázquez Figueroa, nada que ver. Vázquez Figueroa es un personaje del mundo de la literatura y tiene otras actividades, aparte de la literatura, que no vamos a entrar en ello, porque no viene a cuento y no tiene que ver con los perros. Alberto Vázquez Figueroa es un gran novelista canario y Juan Antonio Figueroa Bacallado no es novelista ni nada que se le parezca, sino relacionado con el perro de presa canario y ya lo he dicho. ¿Qué más? Juan Antonio queda claro. Ah, otra cosa. En uno de los, hablando de cuando me refiero a uno de estos últimos vídeos de un caucasiano que estuve yo viendo de la mano de Clemente Reyes Santana en una azotea, bueno, pues este Clemente Reyes no tiene hijos, tiene una hermana que es, y ahí estaba el novio de la hermana, no la hija, otro lapsus, pero bueno, quiero aclararlo porque cuando Clemente Reyes y ve este vídeo y dice, caray, pues ya tengo una hija, pues no, él no ha tenido hijos, está casado, pero no tiene ningún hijo. ¿Qué más? Kazán. Kazán, padre de Tifa, Mastina, que crucé yo para sacar perro de presa, canario, perdón, Kazán no, Teco, Teco, hermano de Kazán, de padre y de madre, pero no de la misma camada, yo dije que eran de la misma camada, bien, y la criadora no era la señora Sayanes, que no era señora Sayanes, sino que es la señora que aquí está, eh, una excelente criadora de Mastines en su día, esta señora que está con ese Mastín leonado, bueno, pues esta señora se llama Teresa Noguera Valdés, la criadora de Teco y luego Kazán, camada siguiente, de los mismos padres, era la señora, y es, me imagino que vivirá todavía, la señora Matilde Campos, yo lo confundí, porque el, el padre de Teco y de Kazán, la señora Matilde Campos se lo compró al criadero Sayanes, a esta señora que acabo de decir, bien, otra cuestión, porque claro, hay mucha gente entendida en este tema, y en algunos campos de estos, mejor que yo, sobre todo lo que tiene que ver con la península, y gente del mundo del perro de la península, bueno, hoy voy a, tocar un tema, los campeones, que es que alguien, alguien ha dicho, que yo no dejo títere con cabeza, no, 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 de mí pueden hablar, cualquier persona puede hablar, mientras no me falta el respeto, yo no falto el respeto, el hecho de que yo diga, que Tamarán, displásico, y me ha pasado una nota, mi hijo, hace dos días, que está por aquí, que se vendieron hijos a Tamarán, de Tamarán, a Estados Unidos, a un cliente nuestro, que se lo ha comentado, este cliente nuestro, no sé por dónde lo he puesto, que no estaba tampoco previsto ahora, pero bueno, puedo comentarlo, ¿no? Que dio perros displásicos perdidos, uno concretamente, en Estados Unidos, de un cliente nuestro, que lo tuvieron que dormir, con seis meses, ataques epilépticos, displásico perdido, y de codos también, hijo de Tamarán, y alguno comprado en Polonia, o en no sé dónde, también hijo de Tamarán, lo mismo, con los mismos problemas, todo eso no ha servido, para nada, todo esto, lo que yo decía, hace muchos años, todo esto va a quedar en la cuneta, muchos de los perros, que yo he estado nombrando, con nombres y apellidos, de los propietarios, de los perros y tal, todo eso ha ido quedando, en la cuneta, de todo eso no queda nada, que he dicho, que ha sido un laboratorio, sigue siendo un laboratorio, ¿no? Y unos lo hacen, con más tino, y otros con menos tino, con más acierto, pero, todo eso, está dentro del, el cauce actual, del perro de presagrario, nada, de todo eso no queda nada, se han quedado en la cuneta, ya lo iremos viendo, cuando haga yo, el vídeo que estamos preparando, ese sí lo quiero hacer yo, muy preparado, muy documentado, del doctor Montequi, de todos los perros, que intervinieron, qué orígenes tenían, de qué razas puras o no, porque fue, el más importante, el laboratorio, de Tenerife, no fue el de Manuel Curtó, el criador más importante, de Manuel Curtó, en un sentido, en el, en la línea, recta, para conseguir el presa canario, y poniendo los medios, los conocimientos, y las instalaciones, procurando equivocarme, lo menos posible, que me equivocaba, sí, pero, de este criadero, han salido muy buenos perros, y espero que sigan saliendo, ¿por qué? Porque empezamos radiografiando, empezamos seleccionando bocas, y morfología, y todo eso, muy encaminado, de la mejor manera, tomando como modelo siempre, el alemán, del pastor alemán, bocas completas, libres de displasia cadera, y ya luego, acabó también el pastor alemán, poniendo obligatorio, para obtener papeles rojos, pedigui rojo, que son los de selección, también de codos, bien, entonces, ese fue mi modelo, yo no me he inventado nada, y, en cambio, estas personas, no, no, entonces, yo tengo nombres, ahora mismo, que me vienen aquí, pues, yo que sé, el verdugo de campeón de monográfica, y ahí viene, como en la línea de campeones, a ver, por aquí están, línea de campeones, eh, abedul, abedul, displásico, ¿por qué lo sé? porque el veterinario que lo radogafió, me lo dijo a mí, en su consulta, abedul, displásico, fue campeón de monográfica, y dejó su descendencia, padre de abedul, Enzo, que en buena medida venía a mis perros, de atrás, segunda generación, vale, pero, ¿Enzo fue radogafía alguna vez? No, propietario de, y hoy me voy a permitir el lujo decirlo, ¿y por qué? Criadero troicán, criadero, bueno, bueno, y yo estuve allí, ahora lo veremos, entonces, abedul, campeones machos, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, no sé si se ve bien con el reflejo del sol, bien, Menzei, campeón, padre de Menzei, verdugo, campeón, verdugo, de Aguayán del Mago, de Juan Antonio, Figueroa, Bacallado, que es lo que le he mencionado antes, vecino mío, vive aquí en el pueblo, estamos a tiro de piedra, ya creo que no cría, ya lleva años que no cría, bien, de la Fijo, no creo que tuviera Fijo, sino, Aguayán del Mago, criadero, no, allí en una azotea, tres perritos, bien, verdugo, displásico, Menzei, displásico, Menzei, era de Alexis Rodríguez Cano, cerca de aquí, del Barranco de la Lajas, una vez he hablado con él hace años, porque vino aquí con Domingo Salcedo, interesándose por los pastores alemanes, y por lo visto no tenía presas, no sé si le quedaba uno viejo, ahora no sé, y no lo hablo, no hablo de él en tono despectivo, estoy poniendo el punto sobre la I, o sobre las I, los puntos sobre las I. Estos han sido campeones de monográfica, Tamarán, Abedul, Brosco, de Jari Díaz del Valle, no sé, no puedo hablar, Menzei, hijo de verdugo, todo esto displásico, Tamarán y epiléptico, y han transmitido en las displasias, vamos, como se suele decir en el enargot cotidiano, por un tubo, ¿vale? Campeones de hembras, ¿vale? Uga, ¿cuándo fue regraziada? ¿Tenéis plasia? Tendrían que haber demostrado que no, pero no se hizo. Tamara de Taguluche, de Cris Doco, de Tegueste, fue regraziada, campeona, Tamara, Diana, Diana, de los Cardones, Ricardo Oramas, hija de Urco, yo he dicho ya, Urco, que lo compró el de la Hatcha, ya lo he comprobado, criado por Manuel Chico León, nunca fue regraziado, pero yo lo vi caminar, ese perro, me fijé bien, porque eso no se me escapa, a mí me parece que ese perro no padecía displasia, en todo caso podría ser una ligera, unilateral, no lo sé, pero no daba esa sensación, pero lo que dio, también las hembras tenían mucho que ver, pero y el padre, el padre de Urco, fue regraziado, la madre era Urco, ¿por qué aparecen tantas displasias? Porque atrás estaban, atrás estaban las displasias, las displasias, bien, entonces, Uga, Uga, le pusieron a este Urco, propietario, Mayantigot, si no estoy equivocado, Antonio Gómez Ramírez, ¿cuándo regreció una perra, un perro, Antonio Gómez Ramírez? Presidente del club, en dos ocasiones, si no estoy equivocado, nunca, el señor aquel de Caja Canarias, y de todo eso, ¿no? Bueno, pues, eso es, así es como se ha llevado, lo de, lo de la selección, pero es que estas personas, no son las únicas culpables, no son los únicos culpables, la FCI, que no lo puso como condición sine qua non, radiografía, certificados, ¿por qué la evolución tan importante del pastor en Alemania a partir de los 70 para acá? Porque llegado un momento dijeron, señores, radiografías de cadera, y el que no pase, no apto, bocas completas, y mordidas en tijera, y no más de 40 kilos, y no más de 65 centímetros a la cruz, el ideal 62 y medio, y ahí, es donde se empezó a construir, en el mejor sentido del término, el pastor alemán que conocemos en nuestros días, sobre todo el pastor alemán de líneas de trabajo, pero también hay muy buenos perros, y los ha habido, de líneas, llamémosle de exposición, que en los últimos años, en las últimas décadas, con mucha inteligencia, los criadores de perros, de pastores alemanes, en Alemania, y no Alemania, de exposición, han cruzado, me consta, desde hace muchos años, con lo mejorcito de los perros de trabajo, con muy buena morfología, y tal. Claro que los de línea de trabajo, no se les ocurría, o en muy pocos casos, cubrir perras, con perros, de líneas de exposición, por razones obvias, bien, entonces, en Alemania se hizo eso, con el pastor alemán, la sociedad canina española, cuando Valentín Álvarez, yo se lo dije a él personalmente, que no, que eso era una cuestión opcional, en todo caso, los clubes, si lo querían exigir, entonces empezamos, de arriba para abajo, entonces claro, esto ha ido como ha ido, y sigue yendo así, y algunos, algunos, ponen un ejemplar, y no voy a mencionar quién es, porque lo he visto yo en internet, un perro, o una perra, con su certificado, pero vamos a ver, no, no, usted ponga sus perros, ponga sus perros, que tienen cría, que tengan, el certificado, de libre de displace cadera, porque a mí me vienen, y hace poco, en un comentario, de un señor, reincidente, que no, que no le caigo, muy bien, eh, que dice, que sus, sus perros, los padres, los abuelos, tienen, están radiografiados, también de caderas, no, esto se resuelve pronto, muestren, públicamente, los certificados, del libre de displace de cadera, certificados, oficiales, de ABEPA, o de la otra asociación, donde lo estamos tramitando ahora, que es mi hijo el que lo lleva, bien, certificados, no de boquita, porque cualquier indocumentado, de estos, tiene el cinismo, de decir estas cosas, y de arremeter contra Manuel Courto, o contra otro, yo doy la cara, yo me llamo Manuel Courto Gracia, y procuro hacer las cosas, de la mejor manera, y tengo unas instalaciones, en condiciones, y aquí puede caer mañana, una inspección del, del SEPRONA, o de donde quiera que sea, y a mí no me pueden poner, ninguna falta, está abierto, a cualquier inspección, todo está en regla, procuro hacer las cosas, bien, no soy un fantoche, que simplemente lo que hace, es hablar, para darse, pisto, no, no, yo lo que hago, es, lo que ya hacía, en Tamaimo, en el principio, por las lecturas, que yo tenía, sobre, y siguiendo el modelo alemán, y cada vez más, a medida que yo tenía, más conocimiento, y leía, los libros, que yo tengo aquí, todo sobre el pastor alemán, de Goldbecker y Hart, ese libro, que a mí me ayudó mucho, y que lo leí, lo tengo todo subrayado, ese es el mejor libro, que yo he leído, sobre pastores alemanes, porque habla, del pastor alemán, habla de la funcionalidad, habla de las radiografías, habla de los pederilí rojos, que son los de selección, los pederilí blancos, de papel blanco, esos son los que no tienen selección, bueno, pues todo lo que se ha estado criando, con respeto al perro de presa canario, y lo mismo se está haciendo, con los perros de ganado majorero, con todo su club, que tienen en Fuerte Aventura, que fundó Antonio Cardona Sosa, con otros, ahí nadie rederecía un perro, nadie hace un test de carácter, la mayor parte de esos perros majoreros, perros de ganado majoreros, majoreros se le llama al resto de las islas, y nada de bardinos, perro de ganado majorero, ahora que se le quiere llamar, como perro majorero, pero es que perros majoreros, son todos los que se crían allí, pero como raza, el perro de ganado, de la tierra de Fuerte Aventura, punto, y eso fue mal enfocado, y todo es bardino, mentira, mentira, eso es falso, que ahora en este momento, no haya perros de capa gris, es otra historia, que no haya otras capas que las hubo, esa es otra historia, pero de esos perros de ganado majorero, que se están criando en Fuerte Aventura, y fuera de Fuerte Aventura, primero que no son ni la sombra, de lo que eran, que alguno sea aprovechable, sí, en manos de un señor, o una señora, que sepa lo que lleva entre manos, y se lo juegue todo a esa carta, el perro de ganado majorero, sin prejuicios, de ningún tipo, vamos a trabajar por él, hoy me he enterado yo, porque un amigo me ha mandado, me viene ahora a la mente, Salustiano, un señor de Santa María de Guía, me parece que él es de Santa María de Guía, porque Galdar y Guía están colindantes, entonces yo lo visité a este señor, por lo del tema de los majoreros, con Clemente Reyes Santana, él fue el que me lo presentó, él fue el que me llevó a ver los sus perros majoreros, bien, aquellos perros eran, buenos perros majoreros, yo digo que no, tenía uno, más o menos, pero yo con mi conocimiento, en aquellas fechas, que yo llegué a tener 19, y había ido, unas cuantas veces a Fuerte Aventura, a indagar, a estudiar el tema allí, in situ, hacer lo que yo digo, a un estudio de campo, visitar a gente, observarlos, hablar con esa gente, porque no solamente es cuestión de mediciones y tal, no, no, hablar con esa gente, y preguntar cómo eran los de antes, y de lo poco que había hace 40, 40 y pico de años, que yo iba a ver, y posteriormente, cuáles, y aquí en Tenerife, lo he sabido, y en Gran Canaria, los he visto, algunos con Clemente Reyes Santana, con Antonio Navarro, en Fuerte Aventura, aquí en Tenerife, los de Juan Fuentes Tavares, con el que me une, muy buena relación, bien, yo tengo ahora mismo, una cachorrita, de los, de los peros de Juan Fuentes Tavares, bien, pero todo se está llevando, de la misma manera, de forma equivocada, esto hay que hacerlo, con una mentalidad, profesional, ¿qué significa profesional? pues eso, ese ejemplo, que nos dan otros criadores, de otros países, que tenemos, que tenemos que aprender, España, hay gente que lo hace, muy bien también, sobre todo, en la península ibérica, todos no, no, hay mucha picaresca, mucho bla, 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 entonces, esto es lo que se ha hecho, con los perros de presa, y ese mal ejemplo, lo están siguiendo, los del club del perro, de Ganado Majorero, y que no se lo tomen a mal, que lo que yo estoy diciendo, es verdad, yo he visto en los vídeos, del perro de Ganado Major, el otro día, de ahí de Fuerteventura, del club, y otros que me imagino, que sean de particulares, y yo los veo, desde la distancia, ahí, un vídeo, en movimiento, y se ven las personas, vamos a ver, esos perros, son, lo que eran hace 40 años, y los de hace 40 años, que yo conocí, y más, de 40 años, el mejor primero, de Garamón Sosa Roger, gris, plomo, no producto de cruces, de pastores alemanes, sino, gris, plomo, que era la capa, que también existía, y como me dijeron allí, y los había manchado, bardinos con manchas blancas, y otras capas, que eso no lo quieren aceptar, por eso es su problema, ahora todos bardinos, el bardino, incluso en Fuerteventura, porque eso se ha ido divulgando, lo de bardino, de la época de Solidaridad Canaria, la primera muestra que se hizo, en el parque de Oramas, en Gran Canaria, que yo asistí allí, y allí presentaron perros, que yo tengo fotografías, de los dos mejores ejemplares, que tampoco eran, como los que yo vi, en la casa de los abuelos, de Castro Berriel, que eran hermanos, ya de unos siete años, bien, nada que ver, nada que ver, y los que yo vi, en la feria de ganado, que no sé si eran el 88, 89, de Tefía, que me llamó Castito Berriel, para decirme, mira Manuel, que hay una muestra, yo no me acuerdo, cómo me relacioné yo, con Castito Berriel, no me acuerdo, cómo fue, a través de quién, o si yo me dirigía a él, no había club todavía, pero lo cierto, es que él me llamó, y me dijo, mira, si quieres venir, y me fui allí, allí había alguno, que pudiéramos decir, este perro, es, genuino, o aproximado, pues un señor, de 83 años, me dijo, mire, nada que ver, con los perros, que teníamos, cuando yo era joven, nada, venga para acá, y me llevó a ver dos, un macho y una hembra, que yo, y los fotografié todos, pero esos son los, que yo conservo, en el libro, que yo publicé en el 91, del perro de presa canario, su verdadero origen, bien, entonces, ese error, se sigue cometiendo, día a día, con el perro de presa canario, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, en todos lados, y en la península, y en muchos sitios, de Estados Unidos, y de otros países, se va, los que viven de eso, a coger el dinero, pero, lo que hay que hacer, es trabajar correctamente, radiografías, bocas, morfología, carácter, equilibrio psíquico, ese es el perro, el estándar, lo dice, pero no tiene que quedar, en la lengua impresa, solo, negro sobre blanco, eso, es prolongar, la agonía, de la raza, de la raza, que está, ahí, haciéndose, pero, la agonía, y la agonía, no digamos, del perro de ganado majorero, porque, me he enterado yo, por este amigo, de Salustiano, yo le regalé una perra, Salustiano, una cachorrona, muy bonita, era el Nova Mas, no, pero era buena, vamos, no era inferior, a lo que él tenía, que él tenía dos machos, uno, más o menos, el otro, nada, y al lado mismo, de la finca, donde tenía los perros Salustiano, había un señor, que también conocí yo, por Salustiano, y por Clemente Reyes Santana, que tenía varios, que yo le quise comprar, incluso un cachorro, y no me quiso vender, y yo, pues que se quede con ellos, esos que tenía ese vecino, eran buenos de verdad, no, yo lo sabía que no, pero bueno, yo con la idea, de a ver si alguno de esos, yo cruzando con los míos, pero no, y la mentalidad de Salustiano, y la mentalidad de ese señor vecino, era la del señor, que sabe de perros, no solamente de perros de ganado, que sí, que como tú no conozcas, la raza, como era, o lo más aproximada, como era, no puede, vas ciego por el mundo, vas a sacar perros, por sacar perros, que es lo que me pasó a mí, en un principio, con el perro de gran amajonero, luego fui aprendiendo, ahora es cuando yo sé, y ya llevo unos cuantos años, ahora sí sé, bueno, pues yo le he mandado a este amigo, que me ha comunicado, lo de Salustiano, me ha mandado un vídeo, del 89, me parece que es, que se ve allí, un tumulto de perros, y tal, y se les ve con el rabito, todo muy, bueno, pues esos, esos que vienen ahí, que se ven ahí, que este amigo, me ha mandado, ese vídeo del 89, muy superiores, a lo que se está presentando, ahora en Fuerteventura, y lo que se está criando, en Fuerteventura, con el club ahí, pero las personas, que están en el club, realmente, conocen el tema, han tenido en cuenta, a los viejos, no, no porque, la mayor parte de la gente, que está ahora mismo, aunque tenga 60 años, aquellos viejos, que yo visitaba, hace 40 años, no los conocieron, ni se preocuparon, allí, el club, del perro granado majorero, se fundó, en Gran Canaria, pero no es el único, que se fundó, tampoco estaba previsto, lo que les voy a enseñar ahora, aquí tenemos, la muestra, la muestra, que dice aquí, patrón racial, del perro de ganado majorero, una perra criada por mí, la ven, que me digan, dónde hay una perra, en este momento, como esta, pues esta perra, era Bardina Primera, hija de un perro gris lobo, mejor primero, que yo, le compré, en 8000 pesetas, a Ramón Sosa Rojer, ¿quién hizo la gestión? Manuel Martín Betancur, me dijo, me parece que lo he dicho en algún vídeo, me dijo, mira Manuel, que me voy a tomar unos apuntes, porque él pintaba, no sé si seguiría pintando, de unos paisajes, a Fuerteventura, si quieres que te haga una gestión, sobre el perro de ganado majorero, él no tenía ningún interés, y le dije, ah pues sí, si me haces el favor, pues sí, yo no tenía ningún perro de ganado majorero, ni lo había tenido, yo estaba en blanco, había oído hablar, a mi suero sobre todo, que ya les comentaré, algo muy importante, con respecto al perro de ganado majorero, y mi suero, entra en Fuerteventura, cuando era teniente de la Guardia Civil, bien, pues esta perra, Bardina Primera, es hija de mejor segundo, perdón, de mejor primero, de Gran Tarjal, que tenía los perros allí, con las cabras, y un par de pecerras, y eso, en las playitas, creo que le llaman, o la playita, o algo así, bien, y la madre de esta perra, era una perra de capa bardina, nada, una perrilla, majorera, vale, que tenía Conchita, y Álvaro, un amigo mío, que yo conocía, de los 21 años, en Barcelona, qué casualidades de la vida, cuando vine aquí, me lo encontré aquí, porque él era de aquí, de la Gomera, pero vivía en Tenerife, y se casó con una aparejadora, Conchita, no recuerdo el apellido, no sé si, me imagino que vivirán todavía, tendrán mi edad, ella, Conchita, es mayor que yo, bien, entonces, una perrita, llamada Colilla, se la regalaron, Gran Canaria, y como aquí no había, pues, yo le dije, si me permitían cubrir, esa perrita de ellos, con el mejor primero, y sacó una camada, desde todos los puntos de vista, los productos, prototipo, mejor que el padre, y mejor que la madre, esta, mucho mejor que la madre, y mejor segundo, gris lobo, impecable, gris plomo, pero es que, cuando el mejor primero, vino de Gran Tarajal, que los trajo una señora mayor, pequeñita, ella mayor, como de setenta y pico años, vestida de negro, y de Fuerteventura, creo que vivía en Taco, y traía una cajita, con dos perritos, uno negro, con patas bardinas, que era para otra persona, porque yo no había elegido capa, yo no tenía ni idea, y Ramón Sosa, esta señora, le dijo a esta señora, digo, Ramón Sosa, le dijo a esta señora, este, para el señor de Tenerife, que era el gris lobo, y el negro con patas bardinas, para un familiar, de esta señora, o de no sé quién, vale, pues ese fue mi primer, perro de ganado majorero, de entonces acá, he aprendido muchísimo, tuve mucho, 19, y crié, y quité, bueno, luego, esta perra, bardina primera, la crucé yo, con el hermano, mejor segundo, hermano de camada, y me dio un perro, de toda una camada, un perro excepcional, superior a ellos, a Corán, que yo, se lo regalé, a una joven, casada, divorciada, casada, había estado casada, con un amigo mío, y vivía aquí, en la urbanización Guajara, en un chalé, y con la niña, y yo le regalé el perro, para guardar el chalé, espectacular, muy amastinado, salto atávico, producto de esto, y ya veremos fotografías, cuando haga, o un trabajo, sobre ese particular, tengo fotografías, de ese perro, entonces, cuando yo menciono, de los campeones, de monográfica, de los que han ganado, campeonatos del mundo, de presa ganario, y que la misma filosofía, la misma práctica, se está haciendo, con el perro, de ganado majorero, eso, para el perro, de ganado majorero, es, la puntilla de muerte, como se dice, en términos taurinos, eso es, a lo que iba, yo fundé, el club, en las mismas fechas, aquí está el estándar, todo, con pesos y medidas, con pesos y medidas, ¿qué pasó con este club? pues bueno, pasó, que cuando yo me enteré, que en Gran Canaria, se había fundado un club, y que había gente, de Gran Canaria, y del club de Tenerife, que se apuntaron a aquel club, yo dije, Tate, vas a tener que guerrear, guerrear, contra toda esa gente, contra toda esa panda, entonces, yo dejé morir, el club, que yo fundé, este, patrón racial, del perro, de ganado majorero, lo dejé quieto, disolví la directiva, y ahora el presidente, vicepresidente, Casiano Hernández Niebla, y hace muchos años, que no lo veo, a este señor, que no tenía ni idea, de perros, lo conocí yo, porque una vez vino por aquí, que tenía un boxer, que no sabía, si adiestrarlo, yo a raíz de eso, entablé muy buena relación, con él, y con José, que murió hace muchos años, por desgracia, una gran persona, y la esposa lo mismo, y los hijos, y yo, no veo la esposa y los hijos, que son mayores, pues bueno, desde aquella época, Casiano Hernández, digo, Hernández Niebla, y yo, perdí la relación, paré el club, y luego él, se apuntó también, al otro, cuál era el problema, varios que no, al margen de que allí, se fundara otro, y que iba a tener que guerrear, digo, que iba a tener que guerrear, con Casiano Hernández Niebla, que no tenía ni idea, de perros, y no lo digo yo, en plan despectivo, destructivo, ni nada, todo eso, no, sino que me di cuenta, me di cuenta, de que Casiano Hernández Niebla, era un hombre difícil, de lidiar, con el que lidiar, con el que trabajar, había que, seguir un poco, cuando él no tenía ni idea, yo sí tenía, profundo conocimiento, de perros, de majoreros, y tal y cual, yo dije, yo ahora me tengo, que estar enfrentando, que vamos a dejarlo, y asunto terminado, y dejé quieto el club, muerto, se acabó, digo, ya seguiré yo, solito, sin club, y luego quité, el caballero, ah, los primeros majoreros, no los tuvo él, los primeros majoreros, que vio, Casiano Hernández Niebla, y el padre, y José, se los llevaron de aquí, de los que yo criaba, que yo tenía que colocar, bien, entonces tenían una casa, ahí en taco, vieja, el viejo, que era una bellísima persona, que murió hace muchos años, pues, logré colocarles, un par de cachorros, majoreros o tres, y se los llevaron allí, y esos son los primeros majoreros, que vio Casiano Hernández Niebla, y a la afición a los perros, Casiano Hernández Niebla, la afición, la mamó aquí, ¿a qué iba yo con esto? ¿qué han hecho? con aquellos, ¿qué hicieron con aquellos perros allá? pues Casiano Hernández Niebla, nada, ¿qué podía hacer? si no tenía ni idea, y entonces, el primer perro de ganado majorero, que tuvo Casiano Hernández Niebla, era de esos, de Iremacurto, porque yo tengo a fijo, cualquier raza de perros, que yo críe, tiene a fijo, Iremacurto, oficialmente reconocido, Iremacurto, 896, por la Federación Cineológica Internacional, toda esta gente, no tiene a fijo, oficial, a fijo, porque tener a fijo, es eso, bien, entonces, el primer perro de ganado majorero, que tuvo en su azotea, era de Iremacurto, y de aquellos perros, que yo les regalé, a ellos, que tenía el padre, allí en aquel casucho viejo, que tenía, no vivían allí, bien, ahí empezó la cosa, pero, ¿cuál es la labor, que se ha hecho, en Gran Canaria, y en Tenerife, pero sobre todo, en Gran Canaria, y luego, esa sede del club, se pasó a Fuerteventura, por aquello, de que el perro de ganado majorero, es de Fuerteventura, yo no tengo nada, que objetar, ellos, lo fundaron en Gran Canaria, Antonio Cardona Sosa, que no tenía ni idea, de lo que era un perro, de ganado majorero, ni idea, y el primer perro, de ganado majorero, que tuvo, Antonio Cardona Sosa, era hijo, de uno de los dos perros, me imagino, que del mayor, que tenía Salustiano, y de la perra, que yo le regalé, a Salustiano, me consta, porque me lo dijo, Salustiano, que me pareció, lo poco que lo traté, una gran persona, civilizada, con la que se podía conversar, una persona sana, y estuvo aquí, en mi criadero, cuando vino, en una ocasión, con esos, con un par de perros, de esos, de Gran Canaria, aquí a una exposición, y me visitó, y yo le regalé, una cachorra, muy bonita, bardina clara, de esa línea, que venía de Cardona Sosa, con la colilla, de Conchita, y Álvaro, estas cosas, si yo no las digo, no quedan, si yo no menciono, que yo fundé el club, con conocimientos, y muestra de ello, que yo, redacté el estándar, completo, cuando yo, publique el libro, que estoy preparando, no tengo prisa, tengo mucho material, del perro de Ganado Majorero, no tendrá nada que ver, con el libro, que publicó, Antonio Cardona Sosa, que yo lo tengo aquí, cuyo origen, según él, lo mismo, que el club español, del perro de presa Canario, y algún autor, del mundo de la cultura, que lo hacen descender, de los perros, de los aborígenes, pues yo estoy haciendo, ciertas gestiones, para comprobar, y a lo mejor, me equivoco, pero para el mes de noviembre, diciembre, perdón, a la vuelta, de Estados Unidos, de mi hijo, que se va ahora, el día 16, ya hemos quedado, vamos a hacer, un estudio genético, comparativo, de los mastines españoles, con los perros de Ganado Majorero, veremos, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, pero si yo me he empecinado, en que eso viene, de los perros mastines, de la península, de los perros ganaderos, de España, perdón, lo sostengo, y por eso, me he decidido, hacer un estudio genético, lo hemos estado hablando, de mi hijo y yo, y él se va a encargar, de hacer las gestiones, y vamos a hacer, extracción de sangre, de Majoreros, yo tengo aquí, una cachorrita, de Juan Fuentes, los perros de Juan Fuentes, alguno más, que tengo localizados, con mastines españoles, actuales, y veremos el resultado, porque claro, pueden tener, la absoluta convicción, esas personas, que lo hacen descender, al perro de Ganado Majorero, que no lo llaman perro de Ganado, porque no han estado nunca, en Fuerteventura, Seuner, el señor Seuner, inglés, que estuvo en el Museo de Gran Canaria, que dice, que una cabeza más ancha, este señor, ¿qué vio de los perros de Canarias? ¿Qué leyó de los acuerdos de los cabildos, y de las ordenanzas? ¿Algo? No. Pues eso lo toman, como referencia, autorizada, para ponerlo, en el libro, del perro de presa canario, Manuel Martín Betancourt, publicado por el cabildo. Pero todo esto no se sostiene. No se sostiene. Porque cuando yo digo, yo sé lo de Seuner, y yo he visto los cráneos de un lado y de otro, he estudiado el tema, meticulosamente, he estado en ello, sigo estando en ello, y he oído muchas veces a Fuerteventura, he hablado con los viejos de Fuerteventura, ¿cómo eran los perros? ¿Qué capas tenían? ¿Cómo se le llama aquí? ¿Cuánto estas personas han estado allí? Preguntando. Nunca. Nunca. No tienen ni idea que el señor Seuner en ningún momento dijo, estos perros que hay aquí, viene de esto. No. Esos perros que dice, Viera y Clavijo, Mastines del país, del Podenco Enano del Hierro, que hoy dice, el único trabajo que se ha publicado, que yo estuve en el hierro en dos ocasiones, cuatro días una vez, y cuatro días otra. Estudiando el tema. ¿Algún arqueólogo ha ido a estudiar el tema de los perros vivos? ¿Alguno me puede decir a mí de los restos caninos de otras islas? Porque si hubo perros en otras islas, tendrá que haberlos. Y si en alguna isla hubo, como parece ser, que yo no lo sé, el gato y el perro en la palma. Pero cuando llegan los conquistadores, ¿estaban como seres vivos? ¿Como animales vivos todavía? ¿O hemos cogido unos perros y unos gatos de ahora y decimos que son? No, 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 mire, perdone. A mí me han preguntado muchas veces porque estoy en el mundo del perro. El señor que está en una universidad o está en una consulta veterinaria o está en no sé qué, lo que dijo Luis Diego Buscoy, pues nada, este vídeo concluye aquí. Seguiremos, seguiremos dando la batalla. la batalla por la verdad, la batalla por el conocimiento y nada más. Pongan un perro de presa, canario en sus vidas, de selección, y no les pesará y les hará feliz a sus hijos y a ustedes mismos. Un cordial saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!